Ok, Laura. Buenas tardes. A nombre de Educación Colaborativa y del Centro para la Justicia Global, me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente para este seminario y me da muchísimo gusto presentarles a un personaje muy querido y respetado en San Miguel de Allende, César Arias de la Canal. La mayoría quizá lo conocemos por ser fundador y presidente actual del Jardín Botánico y Área Natural, el Charco del Ingenio. Y también él por el sindicato, donde ha participado en la creación de diversos proyectos comunitarios y del centro mismo. Pero César, en realidad, como abogado muy interesado y estudioso de los derechos humanos, pues ha participado en varias organizaciones civiles en San Miguel, justamente defendiendo el patrimonio natural y cultural de San Miguel. Y hoy nos va a hablar de un tema muy, muy importante para todos y cada uno de ustedes, especialmente que son jóvenes y para todos nosotros y nosotras, que es la encrucijada en la que se encuentra San Miguel de Allende. Y la razón de esto es que a través de la historia de San Miguel ha habido quizá malas decisiones en cuanto a escoger un tipo de desarrollo que da por supuesto que los bienes comunes y los recursos de la ciudad son infinitos y que se pueden seguir explotando y explotando y explotando. Pero, en fin, de este tema les va a platicar César. Y, pues, yo los dejo con él. Buenas tardes, César. Adelante. Buenas tardes y mil gracias por la invitación. Me encanta poder hablar con los chavos, con las chavas, con la gente joven, porque realmente es ahí donde va a haber los cambios. Son ustedes, jóvenes, los que van a tener el timón y la fuerza para hacer los cambios que San Miguel necesita. Entonces, ¿empezamos ya? Sí, adelante. Bueno, pues, este, en fin, el tema parecería muy general, ¿no? Pues, San Miguel de Allende en la encrucijada, ¿no? Bueno, es una encrucijada porque estamos en un punto de la historia de nuestra ciudad, de nuestro municipio, en el cual los cambios son vertiginosos, ¿no? Son muy rápidos. De unos años para acá tenemos escenarios en San Miguel que no habíamos imaginado, ¿no? Y muchos de ellos son precisamente los problemas más graves que está atravesando San Miguel. Me imagino que ustedes están estudiando carreras de todo tipo. Algunos hacen agronomía, otros están más por la parte técnica o incluso en la parte de servicios como gastronomía, hotelería. No importa qué carrera ni qué opción de estudios hayan tomado. Lo importante es que desde sus profesiones ustedes van a poder hacer propuestas, hacer sugerencias, hacer programas, proyectar. O sea, ustedes tienen la responsabilidad de lo que va a hacer San Miguel de Allende a lo largo de muchos años de este siglo, ¿no? Entonces, digamos, esta encrucijada en la que se encuentra San Miguel, yo la considero y me adhiero a quienes piensan de esa manera, ha tenido un deterioro enorme porque tenemos un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo económico, social, educativo, etcétera, ambiental, que no corresponde realmente a una necesidad de justicia social o a una necesidad de resolver los problemas de las comunidades rurales y urbanas, sino que se ha dejado lo que se llama el periodo neoliberal, que es una filosofía en la que se cree que la libre empresa por sí sola va a resolver todos los problemas del mundo. Esta es una mentalidad que se ha impuesto, sobre todo desde los años 90, donde se ha acentuado, y entonces tiene unas premisas básicas. Una de ellas es el crecimiento. Entonces, se cree que el crecimiento económico por sí, o sea, va a ser el motor de todo el bienestar de la sociedad. Y lo que hemos visto en estos 30 años y hasta más, es que el puro crecimiento económico no solo no resuelve los problemas de pobreza o los problemas de desigualdad o los problemas ambientales, sino que muchas veces los ha empeorado, porque el crecimiento, digamos, se plantea en esta filosofía neoliberal un crecimiento infinito, o sea, interminable. Hay que crecer y crecer y crecer. Por ejemplo, cuando vemos que hacen campañas turísticas. Hay que traer más turistas y más turistas y más turistas a San Miguel. En esta filosofía se cree que eso va a generar una derrama económica y va a generar prosperidad. Pero no es así. En primer lugar, porque obedece a los intereses de grupos minoritarios, muchos de ellos que han venido a San Miguel a hacer negocios. Y por otro lado, está generando problemas, ha generado problemas, porque los bienes naturales, los componentes de los ecosistemas, los componentes de la naturaleza, la flora, la fauna, el agua, el suelo, el aire, todo. Si bien ellos plantean un crecimiento ilimitado, los recursos, los bienes de la naturaleza son limitados. O sea, si nosotros acabamos con el agua, acabamos con un recurso que ya no se va a renovar, porque ya no hay recarga en los mantos acuíferos. Entonces, hay esa contradicción entre una filosofía de crecimiento ilimitado frente a una serie de recursos naturales limitados. Entonces, la consecuencia de esto, pues, es el colapso. Y lo estamos viendo en varios puntos, ¿no? Lo vemos en primer lugar en el tema ambiental, que espero que algunos de ustedes, por la formación que tienen, pues, hayan visto ya temas ambientales, ¿no? De medio ambiente, de ecología, ¿no? O sea, en primer lugar, tenemos el recurso del agua. Este, como ustedes saben, vivimos en una zona semidesértica. San Miguel de Allende tuvo muchos recursos hídricos, mucha agua. Cuando llegaron los europeos a esta zona, pues, San Miguel de Allende estaba llena de manantiales por todos lados. Se describieron desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, todavía había manantiales. Entonces, había fuentes de agua que brotaban de los picachos, de támbula, de todas las, de todas partes había manantiales. Y eso fue lo que, fue lo que impulsó el desarrollo económico de San Miguel. Los batanes, los molinos de agua, que se movían por la fuerza del agua, ¿no? Porque en ese tiempo no había otra energía. No había petróleo, no había gas, no había, ¿no? Y lo único que había como combustible, pues, era el carbón y la madera. De repente, esta tecnología, que es muy antigua, viene desde los romanos, desde hace muchos siglos, que usa la energía del agua para mover molinos. Y así se desarrolló la industria textil de San Miguel, que fue muy poderosa en el siglo XVIII, que generó mucha riqueza en San Miguel, y generó las condiciones para que justamente aquí surgiera el movimiento conspirativo por la independencia de México, ¿no? Entonces, el agua es un recurso que tuvimos y que hemos ido perdiendo, pero sobre todo a partir de los años 50, por un concepto que llaman, llamaron, o revolución verde, ¿no? En el que había que hacer producir al campo y sacar el agua del suelo. Porque antes el agua, pues, que se regaba, pues, estaba flor de suelo, o sea, los manantiales afloraban, o si se hacía un pozo, estaba muy cerquita el agua, ¿no? Pero a partir de los años 50 empiezan a perforar pozos con toda la tecnología que llegó de los países desarrollados. Entonces, empezaron a perforar pozos de una manera muy loca, muy acelerada. Y obviamente, a medida que iban perforando los pozos para regar, para la ganadería, o para, poco para el consumo humano, pero más bien para ganadería y agricultura, empezó, pues, los manantiales que habían caracterizado a San Miguel durante siglos, empezaron a morir. Y se empezaron a agotar. No sé si alguno de ustedes, por su generación, a lo mejor no se acuerdan, pero el manantial más potente de San Miguel era el chorro. Hay gente que todavía cree que es un manantial y ya no lo es. Hace casi 20 años, murió. Se agotó el agua, se terminó. Y ahí fue, era importantísimo ese manantial porque ahí fue que se fundó San Miguel de Allende, justamente por ese manantial, ¿no? Entonces, hemos visto como el de Cieneguita, si era famoso el manantial de Cieneguita, ¿no? Y se desapareció también, ¿no? Quedan unos cuantos ojos de agua en San Miguel y un manantial fuerte que es el del charco del ingenio, el chán, allá abajo en el cañón. Entonces, el agua es un... Se está terminando. Entonces, a la hora de extraer el agua brutalmente del subsuelo, empezamos cada vez a extraer de mayor profundidad el agua, ¿no? Y llegamos de pasar de que esté a 5 metros el agua, pues ahorita estamos en los 200 metros. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es, bueno, que muchos de esos pozos se agotan y se acaba el agua, sencillamente. Y ha pasado en varios pozos en nuestro municipio por la extracción brutal, porque ya tiene que bajar muy profundo y a veces ya no hay agua. Y la segunda es que al bajar más allá de 150 metros, empezamos a tocar mantos fósiles, o sea, minerales que están ahí en la tierra desde siempre y que pueden ser dañinos a la salud humana. Tal es el caso del fluoruro, es el caso del arsénico y otros metales y minerales que son obviamente dañinos para la salud humana y han generado unos daños horribles en las comunidades, la destrucción de la dentadura en los niños, afectaciones esqueléticas, afectaciones cerebrales, cognitivas, renales de los riñones. En fin, eso es un problema que desde hace ya 20 años se ha denunciado y no hay autoridad que haya podido entrarle al toro y resolverlo. Han sido más bien las organizaciones civiles las que han buscado soluciones como la captación de agua, de lluvia, y como porque filtrar el agua, digamos, se puede filtrar un agua que tenga una contaminación orgánica, pero cuando tiene minerales como el fluoruro y el arsénico, los costos para limpiar esa agua son altísimos. Se tienen que usar técnicas de osmosis inversa, una serie de mecanismos para limpiar el agua que son muy complicados, o muy caros más bien, y obviamente la ciudad no los puede pagar. Entonces, vean ustedes cómo pensar en un recurso como si fuera ilimitado y de repente llega un punto en que ya no está o está contaminado. Entonces, este estoy citando nada más el problema del agua, que es el problema principal. Hoy en día, por ejemplo, el 85% del agua que sacamos de los pozos de San Miguel de Allende, de todo el municipio, el 85% se dedica a la agricultura de exportación. Algunos de ustedes quizás están estudiando agronomía o alguna visión sustentable de la agronomía, de la producción agrícola. Y yo creo que están familiarizados un poco con este tema en el sentido de que si el 85% se usa para regar cultivos que además no son del semiárido, sino que son de tierras húmedas, como el brócoli, como la espinaca, que requieren, o sea, estamos en una zona semidesértica y que además se ha acelerado la desertificación. Y no solo hablo de San Miguel, también hablo de todos los municipios del Alto Río Laja, de la Cuenca de la Independencia, que son todos los municipios del norte de Guanajuato, Dolores, Doctor Mora, San Felipe, Ocampo, etcétera, ¿no? Son todos esos municipios. Entonces, pues, esta situación del agua es terrible y a esto se suman otros problemas ambientales, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad. A medida que avanza la urbanización de San Miguel, porque han fomentado que crezca y crezca San Miguel, no solo en términos turísticos y de servicios, sino también inmobiliarios, o sea, el desarrollo inmobiliario, entonces se van ocupando los espacios de la vegetación natural, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias. Primero, la pérdida de la biodiversidad, porque se pierden especies de animales, se pierden para siempre especies vegetales, y sobre todo algo que no se ve, porque se puede ver que se muere una zorra, pero hay las cosas que no se ven en la destrucción ambiental, que es la pérdida de las relaciones, porque en la naturaleza todo está relacionado con todo, las hormigas con las plantas, las abejas con las flores, los murciélagos, o sea, hay una interacción constante de todos los elementos de la naturaleza. En el momento que rompe uno la cadena del ecosistema, que fragmenta uno un ecosistema o que lo destruye, se pierde una relación también, y al perderse la relación empieza el colapso de la tierra, empieza a caer todo. Entonces, esta pérdida de biodiversidad tiene además una consecuencia que nosotros hemos visto y estoy seguro que ustedes ya lo han percibido, que es la medida que se va desmontando la capa vegetal de los cerros, de las partes altas de San Miguel, digamos, las faldas de Picachos, las faldas de Támbula, de la Márgara, toda la zona que está hacia el este del charco del Ingenio, hacia Querétaro, digamos, esa es una subcuenca alta, entonces se pierde toda esa capa vegetal, ¿no?, que está deteniendo la tierra, esa vegetación tiene la función de que cuando llueve el agua no escurre salvajemente por los arroyos y las cárcavas, sino que penetra en la tierra y entra a los mantos acuíferos y carga los mantos acuíferos de agua, ya no está pasando eso porque se ha destruido la cubierta vegetal, mucho para la siembra de hortalizas, para exportación, mucho para la ganadería, la ganadería ha sido un elemento de destrucción de los ecosistemas brutal, y la consecuencia es que al desaparecer esa capa vegetal, árboles, de arbustos, de cactáceas, lo que sea, entonces el agua cuando escurre, cuando llueve fuerte en tiempo de agua, pues se vienen unas avenidas y unas inundaciones brutales que hemos visto en San Miguel últimamente, o sea, en los últimos años, de 20 a 30 años para acá, justo cuando empezó el desmonte de la vegetación en las partes altas de San Miguel, empezaron a ocurrir las avalanchas, las inundaciones, etcétera, como aquella de 98, que provocó muertes, ¿no? Entonces, mientras más desmontemos y pongamos cemento en lugar de tierra y plantaciones comerciales en lugar del ecosistema natural, la tierra no va a tener la capacidad de absorber esa agua y va a venir cada vez más brutalmente en caudales, en raudales, hacia San Miguel, porque como ustedes tal vez hayan percibido toda la lluvia que cae en esa zona de Picacho, Estambul, a la Márgara, toda esa subcuenca alta, toda pasa por el charco del ingenio, es como un embudo por el cual pasa toda esa agua hacia las cachinches y hemos visto cómo las cachinches pierde su cauce completamente y se desborda y genera inundaciones y catástrofes dentro de la ciudad. Entonces, el papel de la vegetación es fundamental, son como dedos para detener no solo el agua sino la tierra, que ese es el otro problema, la erosión. Entonces, hacemos presas como la presa Allende o como la presa Las Colonias o como todas las presas que tenemos en la cartera y se van asolvando, ¿por qué? Porque toda esa tierra que está en las montañas ya no tiene dedos para detenerla y entonces toda se amontona y se va asolvando y las presas empiezan a perder su capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? En fin, entonces, ahí tienen otro tema que es el de la pérdida de la biodiversidad y está asociada a este fenómeno de desertificación brutal que está ocurriendo cada vez más seguido en San Miguel, ¿no? O sea, estamos volviéndonos de un semidesierto, casi estamos evolucionando a una situación de más desertificación, ¿no? Entonces, toda esta situación no es porque hay, porque hay mucha gente, ¿por qué no? Podría haber la capacidad de tener mucha gente y crecimiento demográfico, pero a la vez tener una racionalidad en el uso de los recursos naturales, ¿no? O sea, no destruirlos, porque no puede haber desarrollo económico si no hay equilibrio ecológico y eso lo hemos visto ya en todo el mundo. Entonces, estos temas que son ambientales y que muchas organizaciones civiles en San Miguel se han dedicado a enfrentarlas y esperemos que los gobiernos municipales y de otros estatales y federal también cada vez le den más, tomen más en serio esta catástrofe ambiental que estamos viviendo. Si a esto añadimos el cambio climático global que está ocurriendo, pues entonces estas situaciones se van a agudizar y se manifiestan en inundaciones, en incendios, porque los incendios en San Miguel son cada vez más fuertes y más seguidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una sequía generalizada de vida debido tanto a lo que hacemos aquí como al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí son estos temas ambientales de un modelo de desarrollo que no está enfocado al bienestar de la población, sino al enriquecimiento de una élite. Muchos de ellos han venido a San Miguel, han desplazado a las clases medias de San Miguel que tenían cierto poder económico y esas clases medias han ido vendiendo sus casas en el centro histórico o en la zona urbana de San Miguel para tener liquidez, para tener dinero y otras gentes venidas de fuera ya sea extranjeros o mexicanos que vienen de grandes ciudades del norte o de Guadalajara o de la ciudad de México, en fin, pues han ido adquiriendo los negocios y los principales negocios de servicios, hoteleros, restaurantes, todo eso que ocurre en el centro histórico de San Miguel, pues no son de gente de San Miguel casi ya, ¿no? Y las economías familiares se empiezan a destruir con este modelo. Por ejemplo, se permite que se establezcan OXXOs en todo San Miguel que además de que el OXXO, el 90% de lo que vende son puras cochinadas, pura comida chatarra, puras cosas que atentan contra la salud. Además de eso, van destruyendo la economía, los negocios familiares, por ejemplo, si alguien en la colonia Allende o en la Guadalupe, cualquiera, tenía sus tienditas, sus recauderías, sus fruterías donde vendían al barrio, de repente se implantan estas cadenas como el OXXO y otras y entonces bajan, hacen lo que se llama dumping, bajan los precios, truenan a los negocios familiares que hay todavía en las colonias y una vez que ya los tronaron vuelven a subir los precios. No hay regulación en el sistema neoliberal que estamos padeciendo y que ojalá ya vemos ciertos indicios de cambio, no hay regulación para proteger las economías familiares. Al contrario, se fomenta la destrucción de las economías familiares. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo de lo ambiental No se escucha. César, creo que pusiste tu micrófono, apagaste tu micrófono. Ya, ya, ya creo que ya se prendió, ¿no? Sí, sí, bueno, quiero decir que todos estos problemas ambientales son un reflejo de un modelo económico absurdo que es insostenible ya, que es injusto y que ha ido desplazando a la vida, a las poblaciones locales que van perdiendo su poder social, su poder económico, incluso cultural, ¿no? Entonces, esto se debe, básicamente, se está creando, hay un problema histórico en México, que lo vemos tan todos los días que pareciera que ya no lo vemos, pero para mí es el problema fundamental, que es el de la desigualdad social y la pobreza. O sea, históricamente ha habido una desigualdad social, hemos vivido durante los años del, 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 del virreinato español, una sociedad de castas, en la que había distintas castas de la sociedad. Al llegar a la independencia pareciera que se hubieran desaparecido esas castas, pero no es verdad. Esas castas han sobrevivido a la independencia, a la reforma liberal del siglo XIX, y a la revolución mexicana. Y es terrible porque sigue ese fenómeno de desigualdad social que ha caracterizado a México en toda su historia y lo vemos ya como normal. O sea, hemos normalizado que exista esa desigualdad, que no haya, por ejemplo, movilidad social. O sea, es muy triste que, por ejemplo, alguien que tiene, que trabaja como mesero, que trabaja como peón, como lo que sea, ¿no? no tenga la posibilidad de ascenso. Si no hay movilidad social, ¿qué motivación pueden tener los jóvenes para luchar y para sacar una profesión? Es muy difícil. Y este problema de la desigualdad social, en lugar de irse mejorando, tal vez en los primeros años del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, hubo muchas mejoras en ese sentido, porque hubo, bueno, pues se nacionalizó el petróleo, no sé, hubo seguro social, los derechos laborales, los derechos agrarios, el reparto agrario, o sea, hubo mucho, hubo un movimiento en el que pretendía generar una sociedad más igualitaria. Pero a partir del neoliberalismo de los años 90, cuando el fraude electoral de Salinas de Bortari, que se impuso, ¿no? el sistema neoliberal, a partir de entonces, la desigualdad ha aumentado, la pobreza ha aumentado, la migración a Estados Unidos al norte ha aumentado, y todo esto en detrimento de la población, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, vamos a crecer más en San Miguel y a seguir con el mismo modelo, pues nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí termino, la desigualdad no es un problema que se haya creado ahora, existe desde la historia, toda la historia de México, pero este sistema neoliberal que hemos padecido lo ha exacerbado, ¿no? Entonces, este es con lo que quiero terminar, que es un problema más social que ambiental, y ahora sí, quisiera yo escuchar sus comentarios, sus preguntas, espero que les haya motivado lo que acabo de hablar un poquito para generar un diálogo interesante. Muchas gracias, César. pues yo cedo la palabra para que tú veas las preguntas, por favor. Ajá. Ajá. Ok. Bueno, pues esperemos chicos o el público, chicos y todo el público que está presente en esta plática. si pueden escribir sus comentarios en el chat, sus preguntas, estamos aquí, hay que aprovechar a César, este, para, para, con este tema que es muy importante para todos los que vivimos en San Miguel, y pues también chicos, ustedes, la mayoría que viene de comunidad, este, ¿cuál es su sentir? Porque no solamente es la problemática aquí en, en, en Cabecera Municipal, en San Miguel, sino las comunidades también tienen muchas problemáticas, sobre todo en este tema del agua, entonces, pues nos, nos gustaría mucho escuchar sus comentarios, a ver, aquí hay un comentario de Andrea, dice, con el paso del tiempo la gente se vuelve más irresponsable y no ven las problemáticas a futuro. Yo diría, ¿por qué se vuelven más irresponsables? O sea, tal vez hay una falla en el sistema educativo desde la primaria, o hay un problema de desintegración familiar en las comunidades y en la ciudad, que va haciendo que, que los jóvenes como no entienden qué futuro van a tener, o sea, es un futuro muy incierto, pues también se van volviendo más irresponsables en el sentido de que, pues a mí me vale, ¿no? Y, pero no es, no se puede decir que es por culpa de los jóvenes, es por todo un sistema en que la educación, la familia, la, y las, las posibilidades de trabajo se van cerrando y entonces hace que la gente tome actitudes así como nihilistas, como que me, me vale gorro, ¿no? Yo lo veo más como una cuestión sistémica que como una actitud personal, ¿no? Sí. Hay otro comentario, César, eh, dicen que les gustaría saber eh, algo de esas tecnologías anti lluvia o el riego de químicos por parte de aviones en las regiones alrededor de San Miguel. Bueno, ese es un tema muy polémico porque también algunas redes sociales y algunos medios y algunos grupos pues han querido, han, han, han lanzado todo esto sin tener certeza científica, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me acuerdo y justo en las campañas, en la campaña electoral, qué casualidad, ¿no? Empezaron a manejar algunos de, de que pues, de que pasaban unos aviones y deshacían las nubes. Pues más bien lo que se ha sabido es al revés, algunos, algunos que bombardean las nubes para que llueva, pero, eh, digamos, los espacios del cielo son muy amplios, no es tan fácil controlar eh, eh, o inhibir o estimular la lluvia por medios artificiales. Sí lo hay, la tecnología se ha desarrollado a ese punto, pero no, no me, no me parece a mí que sea un, un, un tema realmente que se pueda confirmar, que tengamos la certeza de que está pasando, ¿no? Yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Aunque ha habido casos, parece que en el estado de Hidalgo o en Trascala, no sé dónde, en donde pudieron tener más certeza de eso, pero yo no creo que sea el problema principal. Si, si no llueve es porque el cambio climático ha cambiado el clima. Antes teníamos hasta en San Miguel 550, 600 milímetros al año de lluvia. Hoy no pasamos de 450. No es por los aviones que echan bombas, ¿no? Es sencillamente porque hay un proceso de desertificación que tiene causas mundiales, planetarias, cambio climático, o que tiene también causas locales. Estamos acabando con la vegetación que rodea San Miguel, la vegetación de los cerros, de picachos, de todo este palo huérfano, pues obviamente hay menos lluvia, ¿no? Hay menos humedad en el ambiente y todo eso. Entonces, yo más bien pienso que es parte del proceso de destrucción del medio ambiente. también hay un comentario qué estrategia podemos aplicar en la zona urbana y también otro comentario sobre que hables un poco sobre ecotecnias para la vida cotidiana. Sí, o sea, hay muchas organizaciones civiles en San Miguel y en la región y en el país, ¿no? Que han desarrollado todo una, un conocimiento respecto a a las maneras de, de caseras casi personales de ahorrar agua, de ahorrar energía, etcétera, ¿no? Todo eso, este, por ejemplo, la captación de agua de lluvia, ¿no? Es muy importante que tengamos en nuestras casas y si algunos de ustedes están estudiando arquitectura, ingeniería, no se les vaya a ocurrir construir una casa que no tenga captación de agua de lluvia porque es lo, si en un momento dado hay colapso, hay un colapso de los pozos en San Miguel, los únicos que van a tener agua son los que están captando agua de la lluvia que finalmente en verano y otros momentos del año pues llueve y esa lluvia hay que agarrarla como de lugar aunque sea en tambos de lo que sea, ¿no? O en cisternas que se construyan, ¿no? Lamentablemente no hay ningún reglamento municipal de construcción que obligue a los arquitectos, ingenieros y constructores y dueños de las casas a hacer cisternas para captación de agua de lluvia, no existe esa regulación, es muy triste, hay países donde ya es obligatorio porque no hay agua, ¿no? Entonces vamos a esperar a que se acabe el agua para empezar a hacer eso, no, hay que empezar ya, ¿no? Y cada casa que se haga debe tener algún sistema de captación de agua, ¿no? Eso en términos del agua, ¿no? Y de la contaminación también, y de la contaminación pues también, este, a veces el excusado que es un invento inglés del siglo XIX se ha impuesto en todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros somos los únicos animales del planeta que ensuciamos el agua con nuestros excrementos, todos los demás animales no lo hacen, nosotros ensuciamos litros y litros de agua cada vez que vamos al baño, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué racionalidad puede tener eso, ¿no? Sobre todo en un lugar donde escasea el agua. Es una cosa que nuestros hijos, nuestros nietos van a ver, nos van a ver y van a decir qué ridículos eran que no, cómo se hacían encima del agua, ¿no? O sea, esas cosas van a cambiar, ¿no? Pero podemos empezar con ecotecnias de distinto tipo para tener agua, para limpiar el agua. Siempre es bueno tener comida también. Si tienen un solar atrás, unas macetas, una azotea, bueno, pues te pones a sembrar jitomates, ¿no? Este, chiles y cebollas y esto y lo otro van aprendiendo y en un momento dado lo que va a salvar es un mercado interno, ¿no? Dice, pues no, pues que ya no llegó el trigo de Ucrania porque hubo una guerra, ¿no? Ah, pues ya no hay pan. Pues no, tenemos que hacer nuestro propio mercado interno en México y aprender a consumir alimentos que nosotros podamos producir. Ya sé que para mucha gente suena medio raro, pero más y más se está volviendo una opción indispensable, ¿no? Para el alimento sano además, porque si uno compra, digamos, frutos y verduras llenas de químicos, ¿no? pues tampoco estamos ayudando a nuestra salud, ¿no? En fin, eso es en tema en el agua, ¿no? También algo interesante, César, si existe algún documento gráfico acerca de la historia del agua y los suelos aquí en el municipio y pues esto sería algo importante también para crear ese interés sobre la historia del municipio. Hay algunos textos que se han escrito sobre el agua en San Miguel, sobre todo la problemática del siglo XX, ¿no? Bueno, los estudios de la Universidad Nacional Juriquilla, el Centro de Geosciencias de la UNAM, pues son muy interesantes porque ellos fueron los que descubrieron el tema de la contaminación fósil en el agua. Ellos lo han denunciado desde hace años y lo han investigado y está al alcance de quien quiera, ¿no? O sea, esos textos que ha publicado la UNAM en Querétaro son muy interesantes. También la UAC, la Universidad de Querétaro, ha publicado otros textos sobre las cuencas, sobre el agua, sobre el manejo, la gestión integral de cuencas, son muy interesantes, ¿no? y hay otros autores individuales que han escrito sobre el agua, pero no existe, ojalá, esa pregunta me parece interesante porque no existe todavía un buen libro sobre el tema del agua en San Miguel desde antes de la llegada de los eurocreos. ¿Por qué no escucho? Ay, ¿por qué tengo los teléfonos? ¿Qué pendeja? Sí, bueno, sí. Sí. Estamos, ¿no? Sí, 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 continúa, por favor. Si no existe esa historia, hay que hacerla y ojalá alguno de los alumnos de la Universidad Tecnológica este, pues, sea algún día el autor de un libro sobre el agua en San Miguel que sería muy bueno para que todos ayudaría muchísimo, pero una visión crítica, ¿no? sobre la situación del agua y el colapso inminente que se acerca, ¿no? Pregunta también, este, Naye, que es importante, ¿qué se puede hacer desde la parte educativa sobre este tema? Y, y también esto que comenta César, esta, digamos, esta, recabar toda esta información sobre nuestra agua, nuestro suelo, sería muy interesante que los chicos pudieran tomar este gran proyecto. Sí. Para ellos mismos y para los que vienen, pero sí, alguien tiene que recabar toda esta información. Y en este tema, como pregunta Naye, ¿qué se puede hacer desde el ámbito educativo? Pues mira, yo lo que pienso es que los, todos los proyectos educativos que se han impuesto en San Miguel, el CERNETIS, o como, van cambiando de nombre, ¿no? Pero son distintos, uno de ellos es la universidad que empezó como la tecnología en el norte de Guanajuato y ahora ya tiene una ramal en San Miguel. Es una universidad, es una educación pública, ¿no? Es una universidad pública. Sin embargo, siguen los mismos criterios de las universidades privadas. Por ejemplo, dicen, no, pues es que tenemos que crear la currícula, o sea, las carreras que tienen ustedes, chavos, en esa universidad y en las privadas, son iguales, o sea, vienen de la demanda, pues que a lo mejor Monsanto quiere técnicos, ¿no? Pues hay que formar los técnicos para Monsanto o para los fraccionamientos o para los hoteles, ¿no? Y no se está partiendo de las necesidades sociales, sino de las necesidades de los empresarios, ¿no? Y entonces, no, pues es que se tienen que diseñar las carreras, la currícula, en función de la demanda. Sí y no, porque las universidades siempre han sido críticas e independientes, pero si dependen las carreras de la demanda que tengan los empresarios, por ejemplo, los agroexportadores de brócolis, ¿no? No, pues hay que echarle harto glifosato y todo para, ¿no? Entonces, no van a tener una visión crítica de la agricultura o de la hotelería o de la gastronomía o de cualquier rama de lo que usted estudia. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando se instaló, se acaba de instalar un CETAC, que es un centro de estudios tecnológicos de aguas continentales. Entonces, en teoría, yo dije, ay, pues qué bueno, porque va a haber carreras que tengan que ver con la gestión del agua, con la contaminación del agua, con estos problemas que he mencionado del floduro, del arsénico, de la captación de agua, de las ecotecnias de que estamos hablando. No, otra vez se quedan en las carreras turismo, gastronomía, computación, hasta la UNAM va a poner un centro de idiomas. ¿De dónde están? O sea, ¿quién va a resolver los problemas del agua en San Miguel? ¿Van a venir los americanos a resolvernoslo? ¿O van a ser los propios estudiantes los que van a resolver el problema del agua? En mi opinión, y tal vez sea un poco duro decirlo, las carreras y la currícula que están haciendo en estas universidades, tanto públicas como privadas, no es de utilidad al futuro para enfrentar los grandes problemas ambientales y sociales que tenemos enfrente en los próximos años. Sí, sí. También una pregunta, ¿qué se puede proponer acerca, entiendo yo, sobre esto, sobre estos cambios que se están haciendo en los cambios de agua, de lluvia? No entendí bien la pregunta. Dice, ¿qué se puede proponer qué cambios? Ajá, ajá. O sea, el cambio climático y eso. El cambio, ajá, de agua, de lluvia. Bueno, sí, sí, sí. Estamos pasando. Bueno, a nivel macro, o sea, porque una cosa es lo que podamos hacer en nuestra casa, pero en términos sociales y comunitarios, a nosotros en el charco del ingenio y a mí en lo personal nos parece absurdo que se siga dedicando el 85% del agua que se extrae de los pozos para regar espinacas y brócolis y coles que se van directamente al norte de Estados Unidos, a Nueva Inglaterra, a esa zona, que es más barato llevarlos desde Guanajuato, desde el norte de Guanajuato que de California, ¿no? Entonces ahora de repente están creciendo por todo el norte de Guanajuato, en todos los municipios del norte de Guanajuato, las plantaciones comerciales para la agroexportación que se están llevando el 85% del agua y no se está atendiendo la necesidad de agua para consumo humano y empieza de las crisis, ¿no? Además de la contaminación por bajar tan hondo en la extracción del agua, ¿no? Entonces, pues yo diría qué políticas deben cambiar, qué políticas públicas reducir la agroexportación para poder tener agua para las comunidades que muchas de ellas ya no tienen agua o toman agua de bordos sucios, ¿no? Y para el consumo humano de los centros urbanos también, ¿no? Sí. Y a nivel micro, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Lo que hemos dicho, las ecotecnias, captar agua, etcétera, pero a nivel macro es exigir a las autoridades poner fin a un modelo de desarrollo completamente suicida, ¿no? que se está implementando. Sí, así es, y aquí considero yo también una cosa muy importante es la participación ciudadana, ¿no? acerca en el tema del agua que hoy tocaste tú lo que nos está pasando no solamente en San Miguel sino en otros lugares pues es empezar nosotros como ciudadanos a organizarnos, a querer saber qué está pasando con nuestra agua, cómo podemos contribuir, en fin, creo que mucho, mucho, mucho es importante que nosotros como ciudadanos empecemos a participar, a conocer, a indagar y pues a organizarnos. Sí, hay casos muy, muy ejemplares, ¿no? No sé si ustedes están al tanto del movimiento para, contra la minería en Dolores Hidalgo, ¿no? O sea, ahí hay un caso porque la minería, si la agricultura de exportación es destructiva del agua y la ganadería así, bachocos y, o sea, hablo de grandes unidades ganaderas, son depredadoras del agua, pues imagínense ustedes la minería a cielo abierto, no solamente usan una cantidad de agua monstruosa que sacan de los pozos y la, y la vierten contaminada sobre los ríos y los arroyos. Afortunadamente, el gobierno federal actual ha detenido las concesiones mineras que los gobiernos neoliberales estuvieron dando a manos llenas. Millones de hectáreas están concesionadas a mineras canadienses y americanas y a otros lados, chinas y de todo y entonces eso, pues es un ejemplo porque la comunico, lo que decías Yolanda, la comunidad se organizó de una manera increíble al punto de que ha tenido que ser escuchada por el gobierno federal. Pero claro, esas empresas millonarias que son poderosísimas, pues tienen una capacidad de cabildeo, de corrupción, compran diputados, compran alcaldes, compran de todo, jueces, ¿no? Y entonces a veces logran sus objetivos de destrucción porque hacen su negocio, porque se llevan todo, el mineral, por ejemplo, el oro, la plata, todo se lo llevan, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de organización comunitaria exitosa que me parece que debe seguirse ese ejemplo en otras áreas de defensa del territorio, ¿no? Así es. Y aquí la información es muy importante y la participación en este ejemplo que pone César sobre la minería, que sabemos lo que está pasando en el municipio de Dolores y que afecta a los siete municipios de la Cuenca de la Independencia y como saben, chicos, hemos también tenido pláticas sobre este tema muy importante y aquí yo vuelvo a insistir es que es la responsabilidad de todos como ciudadanos, ¿no? No el pensar, decir, bueno, esta mina que quieren abrir es en Dolores, está muy lejos de aquí. A todos nos toca. Y bueno, hay aquí un comentario, dice, ¿qué propuesta existe para disminuir el consumo del agua al ir al baño? Otra, otra, de una vez te leo este comentario, además de la gran cantidad de agua que se utiliza en la agricultura y en las universidades que tienen carreras de agricultura que consumen grandes cantidades de agua. Es un poco paradójico, ¿no? Sí. O parajódico. Parajódico, sí, para todos. Sí, bueno, de respecto, bueno, ya las ecotecnias, ¿no? Hay, desde el extremo, hay gente que no consume agua para los excusados, ¿no? Es el que se usa, ha habido modelos en Vietnam, en la India, en Brasil y en México ya están muy expandidos para no desperdiciar, no es suciar el agua. Es un elemento precioso, ¿no? Y son las letrinas secas, ¿no? Pero obviamente hay mucha resistencia social a las letrinas secas, no, que, que huelen feo, pues, pues, huelen feo porque están mal hechas, pero si se hacen bien no huelen feo ni traen moscas ni nada, ¿no? Y, y todo eso es una composta que al secarse pues es un, como un abono extraordinario de borrego, de chivo, de caballo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo, otro puede ser ya también las técnicas que usan muy poca agua para los excusados, ¿no? Hay otras que conectan el desagüe del lavabo a la caja del excusado, uno se lava las manos, se lava la cara o se lava los dientes, lo que sea y esa agua en lugar de irse al, al drenaje cae en la caja del excusado y ya tienes un ahorro, digamos, de un agua que pues no requiere estar limpia para hacer, ¿no? Entonces, sí hay esas técnicas, o sea, se ha ido mejorando, hay menos litros actualmente, en fin, pero, pero pues es un modelo que ya no funciona, ¿no? Claro. Así es, pues sí, sí podemos hacer muchas cosas, implementar muchas cosas desde nuestra, desde nuestra casa, la cosa es iniciarlo ya. Aquí pregunta Marco Antonio, ¿qué opinas de la perforación de nuevos pozos? Ese también es un temota aquí. Sí, hay dos tipos de pozos que están perforando, unos que tienen permiso y otros que no tienen permiso, o sea, desgraciadamente de los tres mil pozos que hay en en la cuenca, pues, yo creo que nada más como el 60% son legales, los demás son irregulares, los demás, por motivo de la corrupción o o porque lo hicieron clandestinamente, no tienen permiso de hacerse, ¿no? Incluso hay hay reglas que dicen que no se puede poner un pozo y a los 50 metros otro porque pues le están robando el agua uno a otro, ¿no? Entonces, esos pozos, digamos, hay una veda de en teoría, se está decretada una veda de nuevos pozos en la cuenca del norte de Guanajuato, pero no se respeta y no se respeta por las influencias, por la corrupción, por muchas razones, ¿no? Incluso los gobernadores, el progreso, el crecimiento, ¿no? Y no están dando cuenta de que estamos llevando al colapso del acuífero, ¿no? Así es, sí. Pues, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que decir, pero lo principal es que a partir de ustedes jóvenes, opino yo, que en este tema pueden empezar, empezamos, podemos empezar todos en nuestra casa, pero en este sentido ustedes como estudiantes en su universidad pueden implementar también todo esto, por ejemplo, la recolección de agua de lluvias, el tratamiento de agua, este tipo de sanitario seco, se puede hacer un proyecto así y pues la idea de estas pláticas, de estos seminarios es que se pueda compartir el conocimiento y también apoyarnos entre todos como fue en la plática anterior sobre semillas que surgió esa inquietud por parte de ustedes de que se puede hacer algo en la universidad y de eso se trata estos seminarios de que todos podemos hacer algo desde nuestras casas y en su caso en las escuelas. A ver, quisiera preguntar algo y esto pues a los alumnos, más bien a los maestros, a los directivos de la UTSMA. ¿Hay captación de agua en los techos de la universidad? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? A ver, chicos o chicas o Naye, si estás por ahí, Naye, o algún maestro. Está contestando Elsa Aguilar que en el edificio nuevo sí. Ajá, y se capta y se lleva una cisterna, pregunto a Elsa. Dice que hay un tanque de agua. Sí. ¿Y qué destino tiene esa agua? ¿Qué uso tiene? ¿Qué uso tiene? Dice que no tiene micrófono. Ya contestó. Se va a un jardín de lectura. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí hay un gran avance, yo siento, ¿no? Pero yo no sé si por ejemplo los de la UNAM que están haciendo su nuevo campus o los del otro tecnológico los que entonces tienen captación de agua, tienen grandes superficies de azotea, ¿no? Y mi pregunta es ¿captan el agua? Porque uno puede estudiar y echar rollos y decir y tornar, pero si la propia institución no lo hace, o sea, si la presidencia municipal con todos los techos que tiene allá en la salida Querétaro no capta el agua, sino que todo el agua la tira al arroyo que está junto para que se inunde el C4, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ser de arriba para abajo, ¿no? O sea, los primeros que tendrían que hacer esto es la presidencia municipal y luego las instituciones educativas. Todos tenemos que captar agua en el charco del ingenio tenemos todas las superficies que podemos captando agua porque la necesitamos y no vamos y mientras menos le pidamos a Zapasma agua mejor que la ciudad no nos dé agua que seamos suficientes en agua, ¿no? Esa es la tirada que tenemos que tener todos porque si no, no va a haber solución va a ser desastroso. Así es. Bueno, aquí la... Bueno, bueno, ¿sí? Bueno, perdón, es que me estaba fallando el micro. Este, yo quisiera, además de hacer una intervención, también una pregunta. Nosotros estamos preocupados en la universidad precisamente por el tema del agua. Estamos haciendo el riego con agua tratada de nuestros arbolitos. Sin embargo, sabemos que tenemos otras áreas verdes que ahorita se están regando con agua potable. Entonces, el nuevo edificio si se pensó para que toda esa agua cuando llueva cae en ese tanque y se va a utilizar. En este caso queremos hacer un jardín, apenas está en proyecto, un jardín de lectura para los muchachos, un área verde, que vamos a poner plantas que no consuman tanta agua, pero nos va a servir para eso. Sabemos que hay épocas que no hay agua, entonces estamos previendo esa situación. Sin embargo, tenemos carreras que son, una carrera que se llama agricultura de TCU y también otra de ingeniería y allí estamos observando en este momento que estamos poniendo un medidor de agua que va hacia las parcelas que hay un excesivo consumo de agua. Entonces, estamos ahorita en la búsqueda qué podemos hacer porque las hortalizas nos explicaba a un profesor que si traemos agua, aguas negras, no, no se puede porque son alimentos. Claro. Entonces, estamos con ese problema qué hacemos si tenemos las dos carreras de agricultura y consumen muchísima agua y eso si estamos usando el, pues el agua que nos llega de la calle, pues el agua potable. Bueno, yo diría, yo diría lo siguiente, si nosotros seguimos con hábitos de hortalizas y de jardines y de todo que son de, que vienen de modelos de lugares donde hay mucha más precipitación de lluvia, pues no vamos a ir a ningún lado. Por ejemplo, si los compañeros que están sembrando ahí de agricultura están sembrando brócolis y eso porque eso es lo que les van a dar la chamba después en las empresas agroexportadoras, pues están yendo a ningún lado. Más bien, hay dos medidas que son fundamentales. Una es el tipo de especies de plantas, de cultivos que se escojan debe ser de bajo consumo de agua. Incluso las áreas jardineadas para la lectura, el jardín de lectura, no vayan a poner pasto inglés, porque una de las cosas más absurdas es querer poner pasto como hicieron en los camellones un tiempo aquí a la entrada de San Miguel y todo y tiene que estar regando esos pastos. Los pastos no son de nuestra región y hay gente que insiste en poner pastos como si estuvieran en el norte de Estados Unidos o en Inglaterra. No, en el norte de Guanajuato no debe haber pastos porque toda esa agua se evapora inmediatamente. Entonces, el modelo que hagan de jardines o de plantaciones dentro de la universidad tiene que ser un modelo racional. O sea, primero plantas adecuadas si no nativas por lo menos adecuadas de muy bajo consumo de agua. ¿Han pensado en el maguey en lugar del brócoli? O sea, ¿no? O sea, hay que pensar otra vez, hay que regresar a nuestras plantas nativas porque ahí está la sabiduría natural, ¿no? Y por otro lado, la manera de regar es muy importante, ¿no? Ya hay técnicas muy modernas de riego porque, por ejemplo, el riego por goteo que los estudiantes de agronomía conocen perfectamente bien todas las técnicas que hay para ahorrar agua en el riego y todavía es tan triste ver, ¿no? Que están ahí regando con aspersores la alfalfa. Imagínense, a las 2 de la tarde en mayo, ¿no? Sacando el agua de los pozos para regar alfalfa, ¿no? Para darle a unas vacas que, o sea, que salen más caro todo eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque el agua es gratis, entonces, órale, ¿no? Lo que cobran es la electricidad del bombeo, pero nada más. Entonces, ya no puede ser que veamos esos aspersores a mediodía en mayo aventando agua porque se evapora el 90%, o sea, es bastante tonto como sistema de modelo de desarrollo y sin embargo, todas esas empresas, todas esas empresas que les dan chamba hacen eso, porque les vale gorro, porque no tienen un sentido de responsabilidad social. Yo por eso pienso que las universidades no deben obedecer a la demanda de las empresas ni de los gobiernos, deben obedecer a un sentido crítico para el bienestar de la sociedad y para la sustentabilidad, o sea, que sea viable el futuro, ¿no? Porque las empresas no están garantizando esa viabilidad, ¿no? Sí. Sí, muy importante, sí, un gran compromiso que tenemos todos, ¿eh? Todos. No sé si alguien más tiene comentarios, mientras les quiero compartir, acaba de poner este, del Centro de Justicia en el chat para invitarlos a escuchar las entrevistas de Radio Cuenca de la Independencia en el municipio de Dolores, esta radio tiene poco tiempo y es una radio comunitaria y es muy interesante si pueden ustedes accesar a este tipo de entrevistas sobre activistas de varios, se llama así, infiernos ambientales en todo nuestro país. Está muy interesante, les recomendamos mucho que puedan escucharla y así nos vamos a enterar también de muchísimas cosas que están sucediendo en nuestro país y concretamente aquí en la Cuenca de la Independencia. Está aquí el link en el chat para que después este puedan ustedes verlo. Dice una persona para regar los campos de mi comunidad usan bombas para sacar agua del río. Pues sí. Sí. Bueno, del río Laja o de, bueno, no sé, ¿no? En el caso de San Miguel, pues, el único río que lleva agua más o menos todo el año y ya más o menos porque ya ni eso es el río Laja o el San Damián. Fuera de eso, los demás son puros arroyos de temporal, ¿no? Entonces, me imagino que son esos ríos y pues sí, pero tienes que estar cerca del cauce porque si no, pues es muy caro bombear el agua más lejos, ¿no? Pero finalmente es un agua que tienen que considerar que viene muy contaminada, ¿no? Por ejemplo, hay casos patéticos como el arroyo de las Cachinches donde sale ahí en San Miguel Viejo por el otomí, ¿no? Pues, como la planta de tratamiento de San Miguel no sirve, trata si acaso el 15% del agua del drenaje y eso es alguien que en Zapasma no dice nada, no dice ni media palabra, pero ya ha habido estudios claros de que la planta de tratamiento ya es obsoleta, ya no trata ni el 15%, entonces todo eso de la esmeralda y todos esos desechos que caen al agua, pues todo eso va a las Cachinches y luego desvían canales y riegan, ¿no? Riegan cilantro y eso, ¿para qué? Para que nos comamos los tacos al pastor, o sea, el problema de regar con esas aguas, ¿no? Es que son aguas contaminadas y también tienden las autoridades a voltear para otro lado, ¿no? O sea, tenemos contaminación fósil de la que estamos sacando de los pozos, malísima para la salud humana y tenemos contaminación biológica y química también porque lo que viene por el río Laja es de todo porque a poco Atotonilco tiene planta de tratamiento o dolores. Pues no, entonces, ¿no? Viene un agua muy contaminada, entonces, pues si están regando con el agua de esos arroyos, de esos ríos, pues ya sabemos la cantidad de contaminantes que se están metiendo en las plantaciones que se están plantando. Así es. Pues no sé si alguien más tiene comentarios, Roberto, Laura, no sé, si quieren comentar algo. Pues yo me quedo con esta con esta idea que mencionó César de que la educación es para resolver los problemas que nos afectan como comunidades, como sociedad y en vez de que sea una educación para adaptarnos a la desigualdad donde unos cuantos ganan y la mayoría pierde. Eso es. Entonces, creo que esto, si estamos en esta encrucijada donde podemos irnos hacia el abismo o podemos realmente empezar a reconstruir nuestras comunidades, pues creo que esto sería algo muy, muy importante de parte de quienes nos dedicamos a la educación y de parte de quienes están beneficiándose de la educación o que están tratando de aprender nuevas cosas, pues empezar a exigir que nos enseñen cosas que realmente nos sean útiles para la vida, no para reproducir el sistema que ya existe porque ya vimos que ese sistema no nos está funcionando, entonces necesitamos crear algo nuevo. Totalmente de acuerdo. Así es, así que tenemos mucho que hacer y entre todos de verdad generar el cambio, creo que responsabilidad de todos nosotros, ¿no? pues si no hay más. Yo, se me gustaría. Ah, sí, Roberto. Bueno, es en la línea de lo que está diciendo Laura totalmente. Lo único que quiero poner el nombre de dónde enmarcar estos esfuerzos y estas miras, esto se llama economía social, economía solidaria y eso lo quiero relacionar con un webinar que tuvimos con ustedes hace menos de un mes o escaso mes cuando esta chica Renata habló sobre las cooperativas. Entonces, en aquel momento les mencionaba que esta parte de la sociedad, esta parte de la economía está contemplada incluso en la constitución. En la constitución establece que hay un sector público, hay un sector privado, hay un sector social. Entonces, tampoco pensemos que es partir de cero y que todo es cuesta arriba y que todo es imposible. En realidad, hay mecanismos que permiten aglutinar estos esfuerzos, poner otros derroteros y bueno, y en aquel entonces les comenté que recurrieran a la página del Instituto Nacional de la Economía Social, el INAES, que pertenece a la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. y en este mismo en este mismo sentido quiero adelantarles que está está puesta una una solicitud para poder constituir un nodo de impulso a la economía social y solidaria en San Miguel de Allende. bajo la asesoría, bajo los auspicios del INAES, incluso logramos que su universidad, que la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende pueda participar. Esto lo coordinaría en caso de que seamos aceptados, está a nivel de solicitud todavía. En caso de ser aceptado por parte de la USMA lo coordinaría el director de vinculación, José Martín Estrada. Entonces, digo, esto lo menciono para hacerles ver que, repito, esto no es lanzar una luz a un territorio desconocido. Existen muchas experiencias, existen muchos ejemplos de cosas en lo que lo común es que se parte en colectivo, se parte identificando las necesidades reales de la población. Olvidémonos del enfoque individualista de que todo lo regula el mercado y que el mercado pone cada quien en su lugar, lo pone cada quien en su lugar, pero lo que produce el mercado en esas condiciones es gente, como dice el Papa, descartable, gente que no me interesa si sobrevive, si tiene formas de vida. Entonces, repito, en concreto, veamos, observemos qué opciones concretas hay en cuanto a la economía social y solidaria, que es todo un área. gracias. De acuerdo, porque sí, tal vez omití esos esfuerzos que son, han existido en la historia de México siempre, ¿no? Desde el nigromante, yo creo, que empezó con la cuestión social, ¿no? Y entonces, este, y todo el movimiento cooperativista es muy importante, las experiencias de los grupos indígenas en Chiapas o en Huetzalán, en norte de Puebla, han sido muy exitosos, ¿no? Y han sido fenómenos comunitarios, colectivos, cooperativos, ¿no? Sí, tienes razón, Roberto, hay todo un, no estamos en el vacío, hay una tradición, hay un, hay un hilo que debemos nosotros acercarnos a él, ¿no? Valentina. Así es. Pues bien, Laura. Sí, yo creo que a lo mejor ya lo dejamos allí, ha sido, César, empezaste un diálogo de lo más interesante que esperemos que no cese, que podamos seguir dialogando. Claro que sí. Y te agradecemos mucho que hayas compartido con todas nosotras y nosotros esta, tu experiencia y pues a nombre de Educación Colaborativa y del Centro para la Justicia Global, muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy y el próximo seis de abril tendremos nuestro siguiente seminario donde nos van a hablar desde el Tianguis Orgánico de San Miguel de Allende. Muy bien. Pues, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, César. Muchas gracias, César, y gracias a todos y nos seguimos nos seguimos viendo y platicando. Buena tarde. Hasta pronto. Pronto. Pronto.